Bueno y alguno de los momentos más esperados de todos ustedes es que ahorita mismo vamos a jugar con todos nuestros amigos de las redes que nos han acompañado en todo el programa de esta tarde del Club del 14, vamos a jugar Stop que es un juego tan pero tan conocido entre los jóvenes, ¿ya lo has jugado vos Laura? Claro que si, siempre lo jugamos en secundaria, en nuestro tiempo libre o cuando un maestro no llegaba, todos nos ponemos a jugar Stop. Yo me acuerdo también esos tiempos en que jugaba y me entraba una adrenalina, me ponía nervioso porque yo siempre quería ganar, ¿y vos Steven? Sí, desde primaria, siempre he jugado, cuando no hay nada que hacer. Eso quiere decir que van a salir ganadores uno de ustedes dos pero por ahí está Karen al otro lado. Sí, para qué quiero preguntarle a Francisco si era bueno jugando Stop. Bueno, realmente nunca fui bueno, siempre me he ganado, siempre me he ganado, soy lento para pensar así rápido pero bueno, vamos a hacer el swing. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a iniciar de la siguiente manera, nuestra productora va a dar las letras que vamos a usar para completar el juego y por supuesto ella va a medir los tiempos, así que iniciamos. Por supuesto, así que tiene que estar pendiente también de la letra que se va a estar colocando y va a ganar obviamente el que tenga mayor puntaje al final, así que iniciemos. Stop, 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 que sigue siguiendo, bien escribiendo. Stop, stop. Stop, stop. Ok. Ahora voy yo, comencemos. Nombre, yo tengo Laura. Lourdes. ¿Vos? Lauren. Ok, gracias por no elegir Laura. Laurita. Ah, está ya. Laura. Ah, no puede ser. Ya tengo Lourdes. Me estás arruinando todo. Apeído, Lacayo. Laguna. ¿Qué? Yo tengo la K, yo tenemos cinco. ¿Vos Laura? López, igual que él. Ay, Dios. Dos, cinco, pues. Bueno, en ciudad, tengo que aplicar ciudad o país, así que puse Londres. Yo puse Londres también, no hay serie en tu vida. ¿Y vos? Luxemburgo. Ay, excelente. Tenemos cinco, Karen. Entonces puse Lago. Yo puse Lago. ¿Y vos? Lampazo. Ladrillo. Yes. ¿Qué continúa? Animal. Bélula. Ajá. ¿Qué? Animal. Lobo. Lapa. No puedo con vos, Esti. No puedo con vos. Loro. Ah, bueno, Loro, Loro. ¿Vos? Ah, bueno, sí. Cinco y cinco. No puedo con vos. ¿Color? A ver. ¿Qué color? Lila. Lila. Ah, cinco. Lila tengo yo. Ajá, fruta. No, no puse fruta yo. Sí. Yo he escuchado que una fruta es el Líbano. ¿Qué? Investiguémoslo, por favor. ¿Qué? A ver, no, 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 no. Producción, producción, por favor. Investigo en esa palabra ahora mismo. Right now. No existe. Cero puesto ahí. Oye, no, pero pensemos una fruta con L. No sé. Por eso me dilaté yo. Limón. Es cierto. Oh, por Dios. El cámara dijo limón. Cómo no se les ocurrió. Cámara, ¿por qué no nos ayudaste? ¿Qué sucede? No puede ser. Mira, y yo me tardé pensando en eso. A ver, cero. Vamos. Porque había terminado. Espérate, sumemos. Yo tengo 100. Ay, yo tengo 100. Da. 80. Opea, opea. ¿Y vos? Oh, por Dios, tenemos. ¿Cuánto tenés? 80. 80. 80. 80. 80, claro. Bueno, y acá se nos acaba de unir un nuevo invitado a ver cámara por aquí. Vamos a pedirle que pase aquí para que comience a divertirse con nosotros. ¡Bienvenido, Alex! ¡Bienvenido! ¡Por allá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Uh! Contame cómo te sentís estar por acá en el Club del Catorce. Pues me siento muy alegre, ¿verdad? Que estar con ustedes aquí divirtiéndonos en el Club del Catorce siempre vos te ves. Bueno, y ahorita ustedes ya vieron de que ya jugamos stop y vamos al reto final. Desde ahorita yo les quiero decir algo. Este reto lo puso mi productora, es cantar, a todos nos va a tocar cantar una canción que, por cierto, no sé, ustedes saben, los que me conocen, mi fuerte no es cantar, el de la Karen sí lo es, así que estas son crónicas de una muerte anunciada. Así que, pero bueno, por mi lado me acompañan Andrea Bocelli y... Charlie Cardona. Charlie Cardona. Y por supuesto, yo voy a cantar una de Chayanne. Yo sé, tienen muchas expectativas de Chayanne, pero bueno, Karen. Bueno, para acá tenemos a Ernesto de Alesio y para acá tenemos a Ray. Y por mi lado, no, esta vez no le voy a cantar una de Adele, no voy a cantar una de Yuridia. Por fin, por fin, cambió, cambió la Karen. Comencemos. Ella está conmigo en las buenas y en la tempestad. No hay nada más puro, menso en el mundo. Puedo ver que yo vivo en sus ojos. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Y entre todas es la más dulce y caliente como un beso. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! 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 ¡Excelente! Tú, 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 tristemente tú, me dijiste cuando me alejé, que de amor nadie se muere, mas muriendo me marché. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, y ahora le toca a Karen. Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo hino humano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. ¡Bravo! 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 Este es lo peor de las partes. ¿Ok? ¡Es tu momento debería! ¿Vos duras? Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé. ¡Bien! Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver. ¡Mirale! Es como que decía Fernando, que no sabes. ¡Mirale! ¡Sale el vulgarero! Se canta feo realmente, pero por lo menos no canta mal. Ah, no, es César Camo. Lo bueno es que yo soy sincero con vos, no ando de César Camo. No, es que no, sinceramente, tampoco estoy diciendo que cantas fantástico. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Karen, practiqué esta semana, porque la próxima te reto con nuestros amigos que vayan a venir a poses de modelaje. No sé si han visto la cantidad de poses que puedes hacer en menos de un minuto, así que estás retada. Bueno, te voy a retar yo en la otra, porque este reto no lo puse yo. Bueno, eso lo vemos después. ¡Qué alegría! A ver, voy a compartir con todos ustedes. De verdad, nos llena compartir con los amigos del Club del Catorce. Ya saben ustedes, siempre pendientes de las redes sociales. Aparecemos en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat como Club del Catorce. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Un abrazo para todos ustedes! ¡Bye! Y así finalizamos con el... ¡Club del Catorce! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!